Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Ahora si, comenzamos Si estas viendo este video es posible que no estes muerto o muerta Pero por las dudas tomate el pulso, queremos que sigas mirando este video Ahora, sin más que decir, así comenzamos Historias detrás de una canción Ana Molly, Incubus Ana Molly es una canción del grupo estadounidense Incubus o E-Cubes como le gustan a algunos Extraída de su álbum titulado Lies Grail o Granadas de Luz por su traducción Álbum que fue publicado el 28 de noviembre del año 2006 Y en cuyo videoclip se alternan imágenes del grupo cantando la canción en un ático de algún edificio Con la historia que cuentan Esta historia está protagonizada por una mujer que yace muerta en un parque Sobre todo esto se puede entender dos cosas Por una parte el análisis de la letra de la canción Y por otra parte el videoclip con un simbolismo que puede pasar desapercibido Desde el punto de vista de la canción el grupo habla de la historia de amor con una mujer llamada Ana Molly Que podría existir o no Brandon o Brandon, como le dicen algunos al cantante de la banda y los suyos Utilizan alegorías frecuentes para darnos a conocer una supuesta historia de amor cuasi tortuosa De la que se trata de escapar y al mismo tiempo regresar una y otra vez Casi como cualquier telenovela de sobremesa Más allá de la historia de amor de la que se habla en la canción protagonizada por Ana Molly Hay algo más Si escuchamos atentamente Brandon parece que tiene problemas con la pronunciación del nombre de esta mujer Si afinamos el oído un poco hablamos o habla mejor dicho de Anomaly O sea anomalía en español Se trata de un juego de palabras maestro Del que hace uso para contar la historia que muestra en este videoclip En este punto merece la pena detenerse para analizar el video de la canción de Ana Molly Este video muestra la historia de un supuesto asesinato de una mujer Cuyo cuerpo yace sin vida, ni heridas, ni golpes, nada Solamente tirada en un parque Su cuerpo es descubierto por una mujer mientras paseaba a su perro Esta avisa a las autoridades para informar de la desgracia Posteriormente el cuerpo de la protagonista fallecida es llevado a la morgue Durante su instancia de la morgue parece que comienza a moverse ligeramente los dedos de la mano Pero nadie se da cuenta Posteriormente llora Pero nadie se da cuenta Al poco rato cuando le van a rebanar la cabeza Es decir para comenzar la autopsia De repente mueve el brazo y agarra la mano del forense Pareciendo volver a la vida por completo Casi como una anomalía de la vida Ana Molly vuelve a la vida Esta anomalía que ya presentaba Hint Koch en Breakdown E Incubus en Ana Molly Es puro simbolismo Desde el punto de vista de Hint Koch Se trata de representar como una persona que Ni siente ni padece ante las desgracias Es capaz de entre comillas volver a la vida Solamente cuando llega al límite de encontrarse en una situación de muerte aparente Por otra parte Incubus en Ana Molly Representa la historia de amor hacia una mujer Con el mismo corazón imperturbable del protagonismo del Breakdown Ese corazón parece volver a latir por alguien Únicamente cuando llega al límite ¿Se entiende la idea? Tanto las historias de Hint Koch en 1955 Como de Incubus en 2006 Nos dan a entender que en este mundo de locos Que estamos inversos Aún podemos revivir No es tarde para ser conscientes De que los sentimientos y el amor son el motor de la vida Y no podemos dejarlo de lado No queremos sufrir una de esas Entre comillas Anomalías ¿Verdad? Y bien gente Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si es la primera vez que estás viendo acá un video de Territorio Rock Te recomiendo que te suscribas Dale like Compartas el video Y así nos ayudas muchísimo Como así también pegarte una vuelta por TerritorioRock.com En donde vas a encontrar las últimas novedades Con respecto al rock y metal Y toda la movida que tenés que saber Mi nombre es Gustavo Alegre Nos estaremos viendo en siguientes videos Bye